Vamos a contacto con Judith Colexa para contarnos detalles con relación a este asalto ocurrido en una estación de servicios. ¿Cómo estás Judith? Gracias Rolando, así es. Un asalto que por cierto cuenta con imágenes de circuito cerrado como casi en todos los casos donde los objetivos principales son las gasolineras. Esto ocurrió en zona de Maca y Luque y fíjense en el video de circuito cerrado porque es bastante particular atendiendo a que los delincuentes que por cierto llegan a bordo de una motocicleta no solamente le roban a los playeros que últimamente vienen siendo los principales afectados, sino que también a los propios clientes. Allí en la imagen se puede ver que una persona que estaba a bordo de su motocicleta estaba cargando combustible cuando justamente llegan estos delincuentes. Como siempre desciende el acompañante armado, tenía un revólver aparentemente y eso utiliza para poder intimar a los presentes. Primero le saca su billetera a los playeros, después se percata también de la indefensión del conductor de la motocicleta y le saca el dinerito que él tenía consigo para cargar el combustible. Y después posteriormente se van hacia el otro lado para ser víctima también a los otros playeros, así como también al automovilista que en ese momento estaba cargando combustible. Esto ocurrió en horas de la noche del martes pasado en zona de Maca y reitero eso, en esta gasolinera del emblema Energy que está allí sobre la calle Coronel Martínez. Una zona que por cierto es bastante insegura según los vecinos y los propios playeros. Les vamos a compartir lo que decía Freddy Almirón, uno de los playeros de esa gasolinera con respecto a lo ocurrido principalmente a sus compañeros en esa fecha. Sí, ya este año es la tercera vez que ya fuimos víctimas de motochorros. A todos los que estaban, también los clientes que estuvieron, justamente habían dos clientes, un motociclista y uno en un auto estaba. A veces a la motocicleta sí le robaron su celular. ¿Tienen armas de fuego? Con armas de fuego, primeramente le amenazaron a la playera para que le entreguen su billetera. Le entreguen su billetera y después a los otros compañeros también le llevaban un teléfono celular y su billetera personal también. ¿Cuándo y a qué hora más o menos pasó esto? Aproximadamente a las ocho y cuarto de la noche. Bueno, es lo que decía uno de los playeros. Si bien él no fue la víctima directa, él relató según le contaron sus compañeros cómo vivieron esta experiencia. Por cierto, también nos comentaba que es la tercera vez en este año que están siendo víctimas de estos tipos de delincuentes. Con temor trabajan, pero ¿qué le van a hacer? Lastimosamente tienen que cubrir todos los turnos independientemente de la posibilidad que lleguen a ser asaltados también. No queda de otra que seguir trabajando y exponerse a este tipo de hechos. Gracias.